¡Ja, ja, ja! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es Kratos, el fantasma de Esparta! ¡El dios caído! ¡El mortal maldito! No tengo intención de desperdiciar mi tiempo con una persona como tú, Hermes. Hablas como un cobarde, Kratos. No te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior. ¡Kratos! ¿Qué se supone que vas a hacer hoy? ¿Vas a matar a alguien de la familia? ¡Oh, eso es! Vas a asesinar a tu padre, a Zeus. No va a pasar. ¡No puede pasar! Kratos persigue un imposible. De nuevo. Nunca aprenderás, nunca cambiarás. Kratos, el necio que mató a los de su sangre. Kratos, el necio entre mortales y dioses. Para siempre será maldito. Para siempre será renegado. Cegado por la venganza hasta su último aliento. El espartano lleva el olor de las cenizas de muerto. Joder. Muy bien. Salen a ti. ¡C полез. ¡ 1974 es el aliento para siempre. ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡Felio! ¡Sacrido! ¡No puede pasar! ¡Senala! ¿La caja de Pandora? ¿Qué significa esto? Tus ojos no te engañan, Kratos. Es la misma caja que abriste hace años. Aún contiene el poder de matar a los dioses. ¿Liberé ese poder cuando maté a Ares? No. Dentro de la caja hay un poder todavía mayor. Un poder que el mundo no conoce. Todo comenzó cuando Zeus venció a los titanes en la Gran Guerra. Zeus sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaban, infestarían el mundo del hombre y los dioses. Para contenerlos, Zeus encargó a Hefesto que fabricara un recipiente que no pudieran romper. Miedo, codicia, odio. Los encerró en la caja con la esperanza de que no se extendieran por su reino. Al abrir la caja para matar a Ares, te serviste de los poderes prohibidos. Cuando te vio vencer, el miedo atenazó a Zeus. Pero la llama es letal. ¿Cómo voy a poder recuperar la caja? Con quien le da el nombre, Kratos. ¿Pandora? Esa es la clave para extinguir la llama. La clave de nuestra venganza. No será fácil, Espartano. Una niña no es un problema para mí, Atenea. Espero que tengas razón, Espartano. Vale. Ahora sí tiene sentido, ¿no? Coño, coño, coño. Te sobra fuerza, pero... Te falta velocidad. Sí, ¿verdad? Un momento. La suerte te ha acompañado, Espartano, pero tu suerte acaba hoy. ¿Qué te hace pensar que podrás alcanzarme? ¿Qué te hace pensar que podrás alcanzarme? Vino a entender, tengo que entrar por aquí. No, vino a entender. Ah, muy lento. Poseo la velocidad del Olimpo, mortal. ¡No! 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 ¡Ayudalo! ¡Vale! ¿Te diviertes? Hombre, pues... hay que decir que lo que es el parkour... no era elero fuerte del juego, eh. Casi espartano, pero has de esforzarte más. He ido a rescatarlos y creo que los he matado yo. ¡Buenas, César! ¡Buenas, César! ¡Buenas, César! Vale, creo que falta uno Vale Pies son lentos, como tu seso Me ha desgraciado, espantado Juguemos un poco más Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta No me vencerá un mortal No me atraparás Oh, oh, mierda A ver, a ver Cierto Que no le consigo darme Cago a la puta Vale Ahí va No, tío Lo he hecho al revés No No, tío Con tu madre Ahí Ahí Tenía a los espartanos por guerreros de honor En cambio, tú pretendes matarme cuando no tengo ninguna manera de defenderme? No es justo Pero tú tienes tu propio código de honor ¿Verdad, Kratos? ¿Y ese honor, para qué te ha servido? Para tener pesadillas de todos tus fracasos Es muy posible que hoy me derrotes Pero al final, Kratos Al final, solo te habrás traicionado a ti mismo Vale Vale, ese es con el otro, creo Sí ¡Verdad, Kratos, Kratos, Kratos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.